Usted va a venir de báramo a abrazar a este pastor y a la pastor. Y le va a decir, estamos con usted, estamos con usted, venga, venga, pase, 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 pase. Oiga, no hay que esperar que sea ahí el pastor, el día de aquello, el día de la misionera, el día de este. Oiga, me dio un pedido que la iglesia va a ser por aquí, le da pa' un anjo. No importa lo que pase, mi hermano, esta iglesia de Dios, levanta la mano y alaba la ropa de Dios. No importa lo que pase, mi hermano, esta iglesia va a ser por aquí. Tan, aleluya, padre, tan, aleluya. Hasta la mano. ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! no 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 y 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